Colombia, tú eres bonita, eres grande y que me goza Oye, Maribel Triviño, suena mi cumbia Como Monterrey no hay don, bonita ciudad que quiero Donde se consigue amor, también amigos sinceros Donde se consigue amor, también amigos sinceros La cumbia Monterrey, tiene sabor La cumbia Monterrey, la casa plus arco La cumbia Monterrey, bailan los muchachos La cumbia Monterrey, la cumbia Monterrey Te oye en bala, la cumbia Monterrey Te oye en campillo, la cumbia Monterrey Baila Torreón, la cumbia Monterrey Viene de Colombia Muchas veces había intentado, pero nunca había podido Y cantarle a Monterrey, y a todos mis amigos Y cantarle a Monterrey, y a todos mis amigos Un saludo, muy cordial, para mi amigo César Colombia Pero que suene la cumbia, a que baile mi cumbia entera La cumbia de Monterrey, la bailo con mi morena La cumbia de Monterrey, la bailo con mi morena La cumbia Monterrey, tiene sabor La cumbia Monterrey, la canta plus arco La cumbia Monterrey, bailan los muchachos La cumbia Monterrey, se oye en San Antonio La cumbia Monterrey, se oye en dalas La cumbia Monterrey, se oye en castillo La cumbia Monterrey, baila Torreón La cumbia Monterrey, llena de Colombia Un día de mi inspiración, ya se oye en el continente Para México y su sonido, para que baile mi gente Para México y su sonido, para que baile mi gente Así sí Para la familia, mi barra coronado con mucho cariño En la rica Monterrey ¡Muchas gracias Monterrey! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!